Luis Alfredo Jiménez Luis Alfredo Jiménez Buenas noches, nuevo Laredo Y arriba el periódico, el mañana, sí señor Hubo un hombre que no tuvo reina Ni trono, ni corona Y el pueblo lo hizo el rey Porque ese hombre, solo con sus canciones Su voz y su persona Hizo su propia ley Si vamos a hablar de canciones Hablemos de José Alfredo Y vengan todos los mariachis A donde dijo del pueblo Y vamos a darles las gracias Por tantos y tantos recuerdos ¿Y dónde está el grito de las mujeres? ¡Una más, niñita! Y todos los caballeros Ya llegó tu enamorado El que nunca corresponde Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no tengo que decirte Ya ni tengo que cantar y que No quisiera maldecirte Pero casi estoy seguro Que nací para duerme ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La suerte me está cambiando ¡Ay, ay, 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 corazón! Tu amor se me va entregando Pero más chiquita Cantinero 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 Que todo lo sabe He venido a pedirte un consejo Pero quiero Que tú no me engañes No me digas Que no eres pareja Ya tomé mil botellas contigo Y me has dicho Las cosas más crueles No me digas Que no soy tu amigo Y confiesa también Que no quieres Yo no voy A matar Y me por nadie Y yo mi vida La vivo borrachi Si me cambian por ti ¡Qué bonito! Tomaremos Los dos A tu machi ¡Sí, de las otras, papá! Y le dijo el cantinero ¿Sabes qué? Si acabaron las bebidas Si quieres Echí a ti un trago Y vámonos A otra cantina Llegó borracho El borracho Se fue borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te tomes A ver Y quien se cae primero Aquel que doble las colpas Le va a costar Su dinero Muy borracho Y cantinero Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis Y canciones Los estaban Chistiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conocidas Mucha gente Yo quiero que te vayas En otros lados Para que me compares Hoy Como siempre Y encuentras un amor Que te comprenda Y que Y siempre Se me quiere Más llegar Entonces La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera La tarde Había don Michoacán Diría Gilberto El Manientes Nacido en la Paxina Siempre con un Perdon negro Era su nombre Quería vivir Quería vivir Con la luna La novia De don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Ella sabía de Gilberto Y lo pensaba Un día Que no estaba en ver Llegó buscando Al rival Y Tarita Estaba dormido Y la no volvido A despertar Su nombre Le pico la rienda Le pico la silla Y se pudo apropeliró Cruzó como el rayo Y en las claridades Le pico la silla Y el azul del cielo A paso más lento Llegó hasta el espinado Y por Julián Ya se andaba Quedando Cuentan que en los noches Ya se iba a caer Que llevaba todo Y los hijos Sangrán ¡Toma de los noches! ¡Toma de los noches! Pero no mirá Pasar por su nombre Llegó de la tierra Que le dio su perro ¡Toma de los noches! Toma de los noches! ¡Toma de los noches! ¡Toma de los noches! Y a pesar de cómo Llegó Se fue el termosín Sin lo помогó Por lo que Maps Y sin ti Con el pastor Siguio Paso a paso Por la rumorosa Llegó en los más Llegó en los más Por la luz del día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!